Quiero confesarte Que no puedo parar de mirarte Verte reír es tan fascinante No puedo más y tengo que hablarte Voy a decirte mi amor que tú para mí Eres todo lo que un día a Dios le pedí Te has vuelto como una obsesión Pero es que tengo que decir Que quiero ser yo quien te robe el aliento Quiero ser yo tu primer pensamiento Darte un motivo pa' que te enamores Quiero ser yo quien te llene de flores Quiero ser yo quien de un beso te amate Llenarte el mundo de mil chocolates Darte un poquito de amor verdadero Quiero ser yo en tu vida el primero Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero que tú seas de mi amor la compañera De mi vida la primera y de mi cielo las estrellas Solo dame, dame una oportunidad Déjame abrazarte solo una vez más Que quiero ser yo quien te robe el aliento Quiero ser yo Quiero ser yo tu primer pensamiento Darte un motivo pa' que te enamores Quiero ser yo quien te llene de flores Quiero ser yo quien de un beso te amate Llenarte el mundo de mil chocolates Darte un poquito de amor verdadero Quiero ser yo Quiero ser yo en tu vida el primero Porque sin ti Ya no tengo ni luna, ni sol, ni estrella que valga Porque sin ti Porque sin ti la vida se acaba y no vale nada Porque sin ti Yo quiero que tú me mires Que este amor no se limite Yo te quiero enamorar Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo quien te robe el aliento Quiero ser yo tu primer pensamiento Darte un motivo pa' que te enamores Quiero ser yo quien te llene de flores Quiero ser yo quien de un beso te amate Llenarte el mundo de mil chocolates Darte un poquito de amor verdadero Quiero ser yo en tu vida el primero Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo Quiero ser yo